El misterioso pacto entre Estados Unidos y Venezuela. Hay que ser claros, Venezuela es una de... Y el gobierno que tiene actualmente ha causado mucho dolor y ha destruido al país. Y es que era uno de los países más ricos y poderosos. Y ahora es uno de los más pobres. Y todo porque el grupo que controla actualmente el país lo ha sacado de una manera terrible. La situación en Venezuela es tan dramática que se calcula que una de cada tres personas ha tenido que escapar en los últimos años del país. Sí, uno de cada tres. Algo realmente perturbador. En las calles de varios países se pueden ver a migrantes venezolanos. Los cuales piden un poco de dinero para poder sobrevivir. Y son muchísimos. Y todo es por el terrible gobierno que tienen. Ahora bien, Estados Unidos, que durante años se ha vendido como el salvador del mundo y para nada tampoco. ¿Por qué con sus manos su gobierno ha hecho cosas terribles? Desde infiltraciones de otros países hasta incluso golp... Bueno, en el caso de Venezuela le había intentado poner un bloqueo al gobierno porque lo que se ve no se niegue. Y la forma en que el gobierno de Venezuela controla a Venezuela es realmente terrible. Ahora bien, durante años incluso se aseguró que Estados Unidos iba a entrar a Venezuela e iba a ayudar ahí a que cayera el gobierno de Nicolás Maduro. Apoyó a la oposición, incluso respaldó a Juan Guaidó, que se veía como una alternativa viable. Pero algo extraño ha pasado. Y es que hace unos momentos, mientras el mundo no ve y hace ahí, Estados Unidos ha hecho un pacto con Venezuela. Y por esa razón, su gobierno ha anunciado la suspensión de varias sanciones contra Venezuela. Supuestamente esta porque la oposición y el gobierno dictador de Nicolás Maduro han llegado a una cuerda de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Sí, parece que por fin otra vez la democracia va a llegar a Venezuela. Y a partir de ahí, Venezuela y Estados Unidos, otra vez, van a estar muy unidos. Pero, y aquí está el punto, según expertos, este misterioso pacto tendría algo mucho más oscuro. Y es que Estados Unidos, por la situación que hay en el mundo, sobre todo la dificultad en Medio Oriente, necesita petróleo. Y, ¿dónde más hay? Pues necesita el de Venezuela. Es así que todo indica que realmente está dispuesto a que Venezuela le vaya como le vaya. Y que sigue el gobierno de Nicolás Maduro a cambio de beneficiarse el petróleo de Venezuela. Y no solo eso. Por su parte, Nicolás Maduro también ha hecho un pacto con Estados Unidos en el cual va a aceptar a muchos migrantes que Estados Unidos va a estar expulsando para regresarlos a Venezuela. Y es que no solo Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela. Por otra parte, lo que Estados Unidos también quiere, o más bien no quiere, son a los migrantes pobres venezolanos. Y es que migrantes ricos, no importa el país. Eso sí los quiere. Pero migrantes pobres, esos no los quiere. Y como ya hay actualmente una situación muy difícil con los migrantes venezolanos, parece que con esto le ha dicho a Venezuela. A ver, ¿me das tu petróleo? Te llevas a tus migrantes. Y sigan siendo corruptos y saqueando al pueblo. Ya es cuestión de Venezuela, ya no mía. Y a cambio Venezuela ha dicho, sí, te doy mi petróleo y me llevo a mis migrantes. Te los acepto. Ya que de esta manera siento un precedente y la gente de Venezuela dice, bueno, ya no voy a poder migrar a Estados Unidos porque me regresan. Sí, te acepto esto. Pero a cambio, quítame las sanciones y que yo pueda otra vez enriquecerme como gobierno. Y siendo corrupto con Venezuela. Pero para que no nos veamos mal, ni uno ni otro. ¿Qué te parece si lo que decimos es de que fue por el pacto de democracia? Cuando realmente lo que nos importa es llegar a un convenio para que ambos seamos beneficiados. Y fue así que llegaron a un pacto. Te repito, para Estados Unidos. Quiere el petróleo de Venezuela y ya no quiere a sus migrantes. Y en cambio, para el gobierno de Venezuela es, te vendo mi petróleo, te acepto a mis migrantes. Pero a cambio, quítame las sanciones y deja que mi gobierno siga siendo como sea. Según expertos, uno de los pocos que ha alzado la voz es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Y ha hecho una fuerte acusación. Él ha dicho que todo esto es falso. Él mandó el siguiente mensajicito. Recuerden esto la próxima vez que les hablen de democracia, autoritarismo o derechos humanos. Todo es falso. Lamentablemente, lo único que mueve al mundo es el dinero y el poder. Lo que es una realidad es que mientras el gobierno de Venezuela se sigue hinchando el dinero y ahora hasta le quitan las sanciones, el pueblo de Venezuela está sofrido. Ahora dime, ¿tú qué piensas?